Pues es históricamente hablando, pienso que el café une a la gente, une a la familia, une a los amigos. Vas a la casa de tu familia o vas a la casa de algún amigo, nunca puede faltar café para iniciar una conversación, una plática, un convivio. Creo que el impacto más fuerte que tiene el café es la unión, unir gente.